¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu presencia amador Tu recibe el poder Tu habita sangre Sí, Señor En tu importancia En tu presencia amador Tu presencia amador Santo, santo Santo es el Señor Vives para siempre Santo, santo Dígaselo Necesito tu presencia Necesito tu presencia Tu presencia, tu necesito, eres la presencia, tu eres mi respirar, tu eres mi respirar. Tu presencia, tu eres mi respirar, tu eres mi respirar, necesito, eres la presencia. Así vamos a buscarse la moda de una persona y usted quiere verlo que sea en una foto. En la noche necesita esa presencia, así necesitamos ver la presencia de toda nuestra vida. Si usted siente que ya no le habla, clame a él. Cuando sienta que ya no se puede mentir, clama, empieza a clamar a Dios. Empieza a clamar a Dios. Dile Señor, necesito tu presencia. Si tu presencia no es de mí, lo único que hay es la ausencia. Y si hay ausencia de la presencia, lo que hay es un vacío. La presencia, necesito, esa presencia, necesito, esa presencia. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, necesito, esa presencia. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, necesito, esa presencia. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Y necesito, esa presencia. Tú eres mi respirar, necesito, esa presencia. Aleluya. Yom Kippur Oiga Che Cuando tú me dijiste Tienes que hablar de Yom Kippur Yo soy una persona Que utilizo el internet Para buscar Me meto por ahí Hasta que no encuentro Lo que yo busco No paro Mucha gente quiere decir Que Pero Yom Kippur Es del Antiguo Testamento El Yom Kippur Habla la Biblia Desde Génesis A Capocalipsis Que precioso El Día de la Reconciliación Día del Perdón Amén Gloria a Dios Es el Día Grande Amén De los Judíos Amén Gloria a Dios Exacto El Día Mayor La Semana Pasada Fue Yom Kippur ¿No? Amén Día de las Tlopetas Amén Pero esa es la que Después de 10 días Viene El Yom Kippur Exacto El Yom Kippur Empieza el Día Amartén Este Martín Pero este Sábado ¿Tú sabías? Que todos los Sábados Se celebra ¿Qué? Shabbat Shabbat El Shabbat Se celebra En la Reunión En la Sinagoga En tu casa Donde lo celebra Pero con alimentos Pero este Sábado Este Estamos reados Es el único Shabbat Shalom Que no se come Es el único Shabbat Que viene anexado Con el Yom Kippur Hoy El día Grande Para Israel ¿Usted no es Israel? Usted viene anexado Amén Gloria a Dios Aleluya Santo Dice la Biblia Génesis 1.14 Dijo Un nuevo Dios Hay alumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día De la noche Y sirvan De señales Para las estaciones Esto no es la predica Escuchen Para las estaciones Para los días Para días y años Cuando habla de estaciones La Reina Valera Pero No lo habla Como estaciones En los tiempos Que venimos nosotros Días y años En el original hebreo Estaciones Significa Moabí Moabí Que significa Aleluya Escuchen Tiempo Festival Asamblea O congregación Es cuando el Rey Convoca A su pueblo Y dice Hay un tiempo De festival En la congregación Para adorarte Eso lo dijo A los tíos Pero lo dice Hasta Apocalipsis Habla El libro de Isaías Que el sacerdote Cuando entraba Al lugar santísimo Llevaba incienso Para quemarlo En la plaza Pero luego Que lo quemaba En la plaza Pero la vendidura De él El día De Yom Kippur Era el día Que nadie Podía entrar Solo El sumo sacerdote Yom Kippur Viene Desde Moisés Cuando estuvo Arriba En la montaña Hablando Cara a cara Con Dios Cuando Decidió Encontró Al pueblo Haciendo Adorar Tu pecerro De hoy Entonces Necesitaban El Yom Kippur Arrepentimiento Amén Estoy acotando Algo Amado Que ya ayer Explicó Porque Eso estaba muy bueno Que somos cristianos Comprados A precios De sangre Amén ¿Cierto? Gloria a Dios Pero fallamos Amén Gloria a Dios Dice la Biblia Si alguno dice Que no peca Es mentiroso Amén Y le hace mentiroso A Dios Amén Gloria a Dios Amén Amén Porque dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mada La vida ¿Qué dice la Biblia? Que del hombre bueno Saben cosas buenas Pero del hombre malo Saben cosas malas Porque de la abundancia El corazón Habla que Habla la boca Toca a tu hermano Dile Ábrame Quiero saber Que hay dentro de ti Dile Tócalo Tócalo Ábrame ahora Quiero saber Que hay dentro de ti Que es lo que hay Que estás hablando Que estás predicando Que eres Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Amén Amén Aleluya Oigan Oye oye Esto no hay tiempo Para explicar Todo esto De toda la Biblia Amén Toda la Biblia Amén Entonces cuando el sacerdote Entraba Quemaba incienso Tomaba la sangre Se mojaba el dedo Y siete veces Salpicaba Adorando a Dios Pero su traje Salpicado De sangre Era blanco Puro Salpicado Saquía de sangre Apocalipsis Diecinueve Trece Léan Léanlo Estaba vestido De una ropa Teñida En sangre Y su nombre Es El verbo De Dios Quien era el sacerdote El mismo Dios Amén Habla en Apocalipsis Si ustedes tienen todo eso Les hablamos rápido Que el viene Con una Vestidura blanca Tenida de ropa De sangre El viene Por su hijo El viene A vengan Todos los que hicieron En contra tu hijo Amén El viene Ah El viene Por su pueblo Con una vez El mismo Yotipú Que le pasó En Génesis Fue en Apocalipsis Y fue En la gracia Aleluya Porque el mismo Cristo Que resucitó Fue el que murió En la cruz Y que dio su sangre Para que Con esa sangre Poderosa Fuéramos Hechos Amén Dice Abra su Biblia Marcos 521 Vamos a ver El maestro Pero no lo tocó Arriba Lo tocó Abajo ¿Por qué? Acá Allá Vamos Marcos Marcos 521 521 Libro de San Marcos ¿No tiene? Amén Si desea Póngase de pie Lemos la palabra De Dios Sobrando al Padre El Hijo Y con la autoridad De su Santo Espíritu Dígame Por favor Amén Pasando otra vez Jesús En una barca A la otra orilla Se reunió Alrededor de De él Una gran muerte Y estaba Junto al mar Y vino Uno de los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a su pie Y le rogaban mucho Diciendo Mi hija Está agonizando Ven con las manos Sobre ella Para que sea salva Y vivirá Fue pues con él Y le seguía Una gran multitud Y le apretaba Pero una mujer Que desde hace 12 años Padecía de flujo de sangre Había sufrido mucho Y de muchos médicos Y gastando Todo lo que tenía Nada Había aprovechado Antes Le iba peor Cuando yo Hablar de Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocare Tan solamente Su manto Seré salva Enseguida La fuente De su sangre Se secó Y sintió En el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Luego Jesús Conociendo En sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién me ha tocado? Mis vestidos Su discípulo Le dijeron ¿Ves que la multitud Te aprieta? Y dice ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba Alrededor Para ver Quién había hecho esto Entonces La mujer Temiendo y temblando Sabiendo Lo que en ella Había sido hecho Vino y se postró Delante de él ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo? Y le dijo Toda la verdad Él le dijo Hija Tu fe Te ha hecho salva Venga Queda sana De tu azote Mientras él Aún hablaba Vinieron De casa Del principal De la sinagoga Diciendo Tu hija Muerto ¿Para qué molestas Al maestro? Pero Jesús Luego que oyó Lo que decía Dijo al principal De la sinagoga No temas Cree solamente Y no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro Jacobo Juan Hermano de Jacobo Y vino A la casa Del principal De la sinagoga Y vio al boroto Y a los que lloraban Y lamentaban mucho Y en trato Le dijo ¿Por qué? Al borotar Y llorar Y la niña No está muerta Sino que duerme La niña No está muerta Sino que duerme Y se burlaban De él Más Él echando fuera A todos Tomó al padre A la madre Y a la niña Y a los que estaban Con él Y entró Donde él estaba La niña Tomando La mano De la niña Le dijo Talita Cumi Que traducido Es niña A ti te digo Levántate Luego la niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y se Espantaron Gratemente Pero Él le mandó Mucho Que Nadie Lo supiese Y dijo Que se le diese ¿Qué? De gober Madre Gracias te doy Gracias te damos Espíritu Santo De Dios Por tu presencia En este lugar Gracias por tu palabra No la bendecimos Señor Porque ella Bendecida Gracias te damos En el nombre De Jesús Amén Tenle fuerte Las palmas No lo engañen Esas palmas No son para mí Esas palmas No son para Dios Aleluya Hablamos 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 de Chom Kipur Sonamos El Chofar El Chofar Que es Tipología Del cristiano Para que haya sonido Alguien tiene que morir Alguien tiene que haber muerto Para que haya sonido Si no hay muerto No hay vida Para que haya sofá Tuvo que El carnero Dar su vida Amén Cuando Cuando cortan El cuerno Del carnero Primero Tiene que matarlo Amén Y antes de tocar El chofar Primero Hay que pasarlo ¿Qué? Por agua caliente Por fuego Para sacarle La carne Que tiene adentro Ese es cristiano Dice la Biblia Que seremos probados ¿Cómo qué? Como el olio El olio ¿Cómo se prueba? Por fuego Hay que meterte Al fuego Para sacarte La carnosidad Que está dentro La mala costumbre Que tenemos Del mundo Las malas mañas Que traemos de allá Hay que quitarle Todo eso Después que se lo mete Al fuego Hay que lijarlo Pasarle Lija por dentro Y por fuera Amén Después que se lo lija Se lo toca El que lo está fabricando Toca Y él cree que está bueno Le dice Es bueno de probarlo Lo lleva al sacerdote Que le dice Pruevelo El sacerdote le dice Tú le falta Siganlo liando Que aún le falta Si el sacerdote De la casa No te autoriza Salir a predicar A la calle Detente todavía Porque no es tu tiempo Él sabe Él sabe Cuanto el tiempo Tuyo Es salir A predicar El tiempo Hay pájaros Hay pájaros Que recién están Emplumándose No puede Estar Aunque sea Aunque sea Un viejo Y se le olvida Los versículos Bíblicos Es el hombre Que Dios Puso en la casa Es el hombre Que Dios Levantó En este lugar Y nadie Puede En contra Espera tu tiempo Amén Espera Que el padre De la casa Diga Ya es hora Es hora De salir A predicar Es hora De predicar Esta palabra Ya está preparado La iglesia Dice Que el te equipa Amén Que el te prepara Amén Y luego te envía Amén Hay un orden En la casa Que hay que respetarlo Amén Gloria a Dios Yo sé Que los amén Ya desvinuyeron Ahí Pero Gloria a Dios Como yo siempre Les digo Vine a predicar No vine a ser amigo Vine a predicar La palabra A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Oiga Me encanta Esta palabra Que vamos a predicar Cuando yo escuché Ayer hablar De la muerte De la muerte De la muerte Esa es la palabra Amén Gloria a Dios Dice la Biblia Pasando Otra vez Jesús Vamos 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 Porque Julio Quiere cantar Vamos primero Que Julio Cante Yo no tengo Problemas Yo canto Prima A las 5 De la mañana Pasando Otra vez Jesús En una barca A la otra Vía Se reunió Alrededor De una gran Multitud Y estaba Junto al mar Y vino Uno de los principales De la sinagoga Llamado Jairo Luego Jairo Lo estaba esperando Que llegara Jairo Tenía un problema En su casa Su hija Se estaba Muriendo Jairo Era uno De los principales De la sinagoga Jairo No era De los discípulos Jairo Era un sacerdote De la sinagoga A él No le interesó Quien lo vea A él No le importó Quien está Al lado De él Para mirarse A los pies De Jesús Dice la Biblia Que se tiró A los pies De Jesús A rogarle A decirle Mi hija Está enferma Yo sé Que sólo tú Decretas la palabra Y se sanará Pero hoy quiero Que vayas Para mi casa Jairo Se tiró al piso Se humilló A Jesús Pero cuando Jesús Le dijo Vamos Empezaron a caminar Me gusta esta historia Porque No sé qué pasa ahí Yo le digo ¿Qué hay aquí Señor? Aquí hay algo interesante Para que la historia Se corte Porque iba de camino A la casa de Jairo ¿Por qué se cortó la historia? La historia Iba avanzando Cuando de repente En el 25 Dice Que había una mujer Que tenía 12 años De flujo de sangre Yo le dije ¿Por qué la historia Se corta? ¿Por qué la historia? Algo tiene que haber aquí Aquí hay una profundidad Aquí hay una revelación Esto no es igual Como lo estamos leyendo La Biblia dice Su palabra dice Escudir Escudriñar La Escritura Porque aquí parece Que tenéis la vida eterna Pero no escudriñamos Leemos Y leerla es escudriñar Es escudriñar Es buscándolo Buscándole el meollo Del asunto La profundidad De qué hay de ahí Preguntarle directamente Al mismo Que fue el inspirador De la palabra No, no Yo no voy al sacerdote Yo no voy al rafino Yo no voy al estoico Yo no voy a ir directamente Al Espíritu Santo Y le pregunto ¿Qué hay ahí? ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Y para qué? Dios, aleluya Santo Dice que hay una mujer Que tenía 12 años De flujo de sangre 12 años Pero ella tirada En su cama ¿Usted se imagina Una mujer Con 12 años De hemorragia Tirada en su cama Que dice la Biblia Que había ido Muchos médicos Y antes Le iba peor Pero yo decía Señor Si la vieja No se sana Se muere la niña Si la vieja No se sana La niña Muere Ay Dios mío Vamos Dale Dice la Biblia Que esta mujer Había gastado Todo lo que tenía Yo me imagino Que la vecina Le dijo Esa enfermedad tuya No es de Dios Esa es brujería ¿Entiendes? Porque la desesperación De nuestra vida Damos todo lo que tenemos Tu vida No puede tener nada No puede tener carro No puede tener casa No puede tener comida Pero no hace Se quiere morir Alce la mano El que se quiere morir Entonces El poquito dice Ven Señor Ven Señor Usted dice Ven Señor Que se quiere morir Ya Entonces se quiere ir Y se enferma No tome remedio Dice que se muera Vaya Sería con Dios Una gran mentira Usted sabe lo que está diciendo Cuando levanta la palma Conmigo Se me echó la opción Eso es lo fuerte Que es para Dios Levantando la mano Ven Señor Si Dios viene Te muere La mujer La mujer desesperada Había los brujos Todo había gastado Todo lo que tenía Pero de repente Escuchó que de camino Venía un rubiacito De la nubea Venía un rubiacito Aleluya Y ella dijo ¿Quién viene por ahí? No, no Por ahí Viene uno que sale Y no cobra Hoy Hoy me voy a levantar Hoy voy a ir Solamente tocaré El borde de su manto Y yo sé Que seré sana Gloria a Dios Aleluya Santo ¿Usted sabe lo que hizo un mujer? Se levantó en fe Amén ¿Cuánto tienen fe? Amén ¿Cuánto tienen fe? Amén Fe es la certeza De lo que se espera Y convicción De lo que no se va Amén Gloria a Dios Pero yo quisiera De más tiempo A conversar De lo que es fe Amor se levantó Como pudo Dice la Biblia Que a Jesús Lo apretaba Muchas gente Mucha gente Lo seguía Lo seguía Todo el mundo Y lo apretaba De repente La mujer llegó Y tocó Al de ahí Del maestro Tocó La punta Abajo ¿Dónde tocó? El borde De su manto Dice la Biblia El borde No lo tocó De pie Tuvo que tirarse De rodillas Amén Gloria a Dios Cuando usted Se tira de rodillas No hay diablo Que pueda ganarte La batalla No, no, no El rubro Fue cada dos Pero cuando Te mira De rodillas No hay diablo Que prueba Dile compra De tu casa Dile compra De tu hijo Tocó el talín Inmediatamente Fue sana Dice la Biblia Que arrancó ¿Qué? Poder Arrancó Arrancó Poder No fue cualquier cosa ¿Qué había en el talín? Nos tocó De al maestro Tocó solamente El borde De su manto Se humilló A él Humillados A él Pidiendo Perdón Perdón Vamos a recibir Poder No, no, no Que usted va a recibir Poder Fue sana Jesús Mira Alguien me ha tocado Ven Los discípulos Dicen Señor Señor Todo el mundo Te aprieta Aquí ¿Cómo tú dices Que? ¿Quién me ha tocado? Jesús Dice Y usted Me entiende Todo me toca Pero ninguno Tiene fe Todo me aprieta Pero solamente Hagan por el maná Hay muchos Buscando su mano Pero pocos Buscando su roto Todos están buscando El beneficio De Dios Pero no están buscando Aleluya El compromiso Con la casa No, no, no Yo no sé Fue sana Ella le declaró Jesús le dijo Eres sana Me pasó No le dijo Salva Porque si te sana Ya te salva Si te sanó Te salvó Si te sanó Te salvó Te hizo libre De paz Pero vuelve Y la historia Cambió de nuevo Vuelve y cambió Y va de camino A la casa de Jairo Cuando Jairo Camina con el maestro Le dicen a Jairo Ya no lo moleste Tu hija ya murió Ya no moleste Que tu hija ya murió ¿Por qué lo molestas? Jesús Escucha y le dijo Jairo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Si no se sana la vieja Llegó a la casa Dice la Biblia Que Entrábamos Tres discípulos ¿Qué iba con Jesús? Jesús le dijo Entra mi Mi discípulo El papá Y la mamá de Jairo No entra nada más ¿Cuántos entraron a la casa? Si no entra cinco en una casa La casa se cae Si no entran los cinco ministerios En una casa No sirve Tienen que estar los cinco Caminados los cinco ministerios La niña tomó vida La niña resucitó Tiene que estar el maestro El profeta El evangelista El pastor Y el apóstol Si no entran los cinco ministerios La casa se cae Si no se sana la vieja Se muere la niña Gloria a Dios Llegó a la muchachita Y le dijo No lloren No alboroten Que ella no está muerta Solo duerme Llegó y le agarró De la mano Y le dijo Él podía declarar La palabra Pero la tomó de la mano Y le dijo Calita Levántate Aquí te digo Y la niña Se incorporó Porque si la vieja No se sana La niña moría Si la iglesia vieja No se sana La iglesia vieja Que viene de camino Mueve Si la iglesia vieja No se sana La iglesia vieja Se mueve Lo que hay en los altares Eso lo juro Ya no hay fuego ¿Qué pasa? Que no predica La iglesia vieja No se levanta No quiero ¿Qué está pasando? ¿Qué testimonio estamos dando? Iglesia ¿Qué testimonio estamos dando? A los que vienen de camino No te ven predicar No te ven predicar Llegas a casa A la iglesia La vida La tiras ahí La próxima semana Le sacas el bono Para ir a la iglesia Si la iglesia vieja No se sana De todo ese rutimento Santidad No es mala palabra Santidad Es buscar a Dios Anhelarlo con el corazón No con la boca La niña No se va a levantar Adaptar No se viene a lucirse Adaptar Se viene a morir Pregúntele a Abraham Cuando sacrificó a Issa Ah Issa no se bajó de la espada Porque le dijo Padre Si te dijeron que me mate Mátame Si te dijeron que me sacrifique Sacrifícame Pero merece a Dios Aunque no entiendas Día del perdón Y de arrepentimiento Es hora de decirle a Dios No porque decimos Que somos cristianos Comprar los precios de sangre ¿Está bien? Yo te creo Pero dime tú ¿Qué tienes en el teléfono ahí? Préstame Sácale 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 Préstame Quiero ver ¿Qué es lo que tú buscas en Facebook? ¿Por qué me pones tantas claves? Préstamelo Permítame llegar a su casa Y vea que tiene abajo el televisor ¿Cuáles son los videos que están mirando? Sácale Permítame Entrar en su recámara Y atrás del colchón Quiero ver ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú tienes allá abajo? Santidad no es mala palabra La santidad no es externa Es interna Amén Lo que te puede tomar La falda larga El perro largo Déjame ver la lengua Como la tiene No lo estoy mandando a pecar La Biblia dice Que de una fuente No pueden salir a los lados Amén Amén Con la boca que tú adoras a Dios No puedes maldecir a tu hermano Amén No puedes tirar de él No puedes hablar Recuerda que la Biblia dice Podéis hablar del Padre Del Hijo Pero hay El que habla del Espíritu Santo No tendrá perdón Ni en este siglo Ni en el venidero Quiero preguntarte ¿Qué es lo que tiene tu hermano por dentro? No es el Espíritu Santo No es el Espíritu Santo Entonces ¿Por qué lo critica? No lo sabe a quién está criticando Estás atentando contra el Espíritu Amén Si lo ves caído Levántalo Amén Suelte todo lo que tiene Suelte todo lo que tiene en sus manos Usted no va a leer más Póngase de pie y levante sus manos Yo sé que no vinieron En esta noche Que aquí está la gente Bendecida de parte de Dios Que aquí está la gente Que va a levantar Lo que Dios dijo Que todo lo que Dios te dijo Sobre tu vida Lo que han predicado Sobre tus hijos Lo que han dicho Sobre tu vida Lo que ha Lo que profetizaron Sobre tu casa Tendrá que cumplirse Porque tú estás Aleluya Reunidos en esta noche En el Chom Kippur Aleluya Adorando Una noche de arrepentimiento Una noche de conversión Una noche de buscar a Dios Una noche de perdón Una noche Donde el Espíritu Santo Se mueve como el ar Como el del aposento alto Onde habían 120 Unas veces 120 Buscándole su presencia Habían 120 Que la anhelaban Fue la primera vez Que el Espíritu Santo Apareció con señales Levanta tu mano a los cielos Aleluya Solo dile gracias Señor Levanta tu mano Y dile gracias Señor Hoy vuelvo a ti Levanta tus manos Hoy es la oportunidad Hoy es el tiempo Es el momento Hoy Hoy es el momento De adorarle Es la hora Es el de un Kippur Es la oportunidad De levantar la mano Señor Y decirle Haz conmigo Como tú quieras Si tan solo Tu amor En el Espíritu Santo Si tan solo No habría En el Espíritu Santo Si tan solo No habría en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo No habría en el Espíritu Santo Si tan solo Sobre esta tu casa Llena tu gloria Sobre esta Aleluya Sobre tus hijos Llena de tu gloria Yo sé Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy el de un Espíritu Santo Díselo 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 Es la oportunidad Hoy es tu noche Espíritu Santo De levantar tu gloria De levantar tu gloria Sobre tu hija De levantar tu gloria Sobre Jesús Sacar el camino A un sol Y te mando a avanzar Por mucho tiempo Te ofendieron Tiraron de ti Pero llegó tuya un tibur No es solo el tiempo Toda Yo sé Toma De las cabezas De las cabezas Y de las cabezas De los blancos De los pies Toda 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 Madre Madre Es el tiempo, es el tiempo de recibir, es el tiempo, su madre es Jesús, es el tiempo de recibir. Soy una silla y tu necesita un poder del maestro. Ahora Máde tu gloria papá Máde tu gloria Espíritu Santo Máde tu gloria Tu gloria Levongo lo que estoy Desesperado estoy al miento de tu amor Se cierra una temporada Y se abre otra Ese es el otro tipo Se cierra todo Lo que pasó Y viene una temporada nueva Hay una temporada de perdón Y si hay perdón hay reconciliación Si hay reconciliación Hay una gloria nueva Que viene de camino Hay algo poderoso No importa lo que dijo el hombre No importa Fue Dios que me llamó 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 Siento que a nosotros Siento que al sol Y ya vamos a estar Para que cuidamos El fuego del Espíritu nos apagará El Espíritu de siempre El fuego del Espíritu nos apagará Nos apagará Nos apagará Nos apagará Nos apagará Párate ahí papá Párate ahí papá Agárralo de la mano Con tu mano en el izquierdo Dos eran dos Lo que reciba tú vas a recibir Estás caminando por el mismo camino Bajo el mismo estatuto A otro, lo último, aleluya La misma palabra No serán dos, serán uno Llena tu nombre Levanta allí el Señor Como un maestro sobre esta nación Llévalo a las naciones Señor Voy a partir de lo que tú me has dado Solo de verte con la pasión que predicas Con el amor que predica a Dios Yo dije Señor Wow, que bonito Padre De lo que tú me has dado Sobre tu nombre Tu mismo Señor La nación es sobre tu vida La nación es sobre tu ministerio Yo no vine a profetizar de nada Yo vine a hacer te recuerdo Lo que ya te profetizaron Gente que no te conoce Dice la Biblia Te llamarás Igual que el paralítico Dijeron no molestes al maestro Lo mismo dijeron Te llaman Los mismos que te criticaron Los mismos van a decir Ese hombre de Dios Ese merece las naciones Ese merece estar en el puesto que está Dios de Dios lo tiene ¿Cómo recibe las naciones? Por eso son tuyas Dale Levántate como una coordinadora No, no, no Solo en Guayaquil Nacional e internacional Levántate ahora con un poder Porque la mujer que tocó el talí Del borde del maestro Se metió en gloria Creyendo Esperanza contra esperanza Que iba a ser sana Hoy se sana tu ministerio Hoy se levanta como ah Y más se acaba Y no avanzó Y más se acá Hoy se levantan como ah Y más se acaba El fuego del Espíritu El fuego se apagará El espíritu de estrella Aquí cuidamos tu presencia El fuego del Espíritu No me voy a cantar nada El fuego se apagará 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 Se le terminó el rebajo al diablo con tu casa Oíste Se le terminó, se le acabó Se le terminó el rebajo al diablo con tu casa Se le terminó la montería que tiene ese demonio vendido en tu casa Párate con los dos pies en el centro de la sala Y sácalo, es que no fueras, porque no es poder No se pagará 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 Oílo La Biblia dice Si es que me escucha decir algo que no está en la Biblia me lo dice Y no lo creo La Biblia dice Que el diablo Satanás La serpiente antigua Zambalano mía Está debajo de la planta de los pies de la iglesia ¿Ustedes saben por qué pedimos? Pedimos a la Biblia Porque no lo levantaron de Chonchipú A pedirle perdón a Dios Y a decirle al Señor de falle A decirle al Señor Hoy quiero levantarme Hoy quiero levantarme Hoy quiero levantarme con poder Hoy quiero ser una perda En el proceso mucho me ha pasado Sobre todo El enemigo se me ha levantado El enemigo se me ha levantado A mi cara No se me ha levantado En el proceso mucho me ha pasado Sobre todo Me he levantado y yo estoy en pie de guerra Y tú eres la tierra y yo estoy Y tú eres la tierra y yo estoy Y tú estás en pie de guerra Y yo estoy Levanta tus manos para abrir Y tú eres la tierra y yo estoy Levanta tus manos para abrir ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la bendición de Yuma es la que enriquece Y baña de tristeza con ella Busca primeramente el reino Que si te contara la añadidura Es porque no busca Tienes que buscarme Dios Levanta tu presencia Boca la gloria ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero con un corazón tan sencillo osis Un corazón tan humilde Oiga Le han dado por todo Pablo porque hacía Y Pablo porque no hacía Ese abrazo es cristiano No puedo defenderme Pero hay uno que pelea por ti Hay uno que pelea por ti Hay uno que dice Hay de aquel que se meta Como un pequeñito Mía en la venganza Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra Y yo estoy Y tú estás Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra Y yo estoy Y tú estás En pie de guerra Pero sigo de pie En pie de guerra Pero sigo de pie En pie de guerra Y yo estoy Si Él lo dijo, Él lo cumple Amén, gloria a Dios santo Aleluya A su nombre